El alcalde Wilmar Barbosa participó del Tedeum y los actos protocolarios en conmemoración del aniversario número 58 del Departamento del Meta, que se desarrollaron dentro de la programación del Torneo Internacional del Joropo. Un mensaje de paz, de reconciliación, de amor en estos 58 años de existencia de un Departamento del Meta, que ha crecido y que todos hemos crecido junto a él. Hagamos esta tierra de oportunidades llenas de confianza y sobre todo de mayor entrega. Durante la ceremonia fueron reconocidas algunas personas que, por su esfuerzo, trabajo y compromiso, han contribuido en la transformación del departamento desde diferentes roles de la sociedad. Los metenses conocemos más nuestro territorio, lo queremos más, lo hemos recuperado, lo defendemos, lo protegemos, nos identificamos plenamente como región. Uno de los mayores deseos de los habitantes del Meta en estos 58 años de historia es la construcción de paz, la cual se viene consolidando poco a poco con el apoyo de sus gobiernos y de su gente.